En cada nota, en cada melodía Cada beso que das, cada día Hay noche perdida Tener por buscar En todo tiempo y lugar Te volveré a encontrar Pizarra Mi alma te pertenece, vendrán a mi corazón, y en tu obsesión. Te quiero un trozo de poesía, que nunca escribí. Mi alma te pertenece, vendrán a mi corazón, y en tu obsesión. En todo tiempo y lugar, te volveré a encontrar. Sabrás que mi alma te pertenece, vendrán a mi corazón, y en tu obsesión. Sabrás que mi alma te pertenece, vendrán a mi corazón, y en tu obsesión. Sabrás que mi alma te pertenece, vendrán a mi corazón, y en tu obsesión. Sabrás que mi alma te pertenece, vendrán a mi corazón, y en tu obsesión. Sabrás que mi alma te pertenece, vendrán a mi corazón, y en tu obsesión. Sabrás que mi alma te pertenece, vendrán a mi corazón, y en tu obsesión. Sabrás que mi alma te pertenece, vendrán a mi corazón, y en tu obsesión. Sabrás que mi alma te pertenece, vendrán a mi corazón.